¿Cómo hacer de algo difícil a algo fácil? Con algo que se llama el reconocimiento cognitivo. ¿El reconocimiento cognitivo suena de algo? Ahora estáis ahí diciendo me suena, me suena de algo. Bien, para Homer Simpson sería un mundo aparte, también os lo digo. El reconocimiento cognitivo es utilizar todo lo aprendido de manera natural y social para estimular el cerebro en beneficio del usuario. El otro día veía en televisión una charla interesante, hablaban sobre el tema de educación, que hay dos vertientes de entender la educación no mínimo, que es los primeros mil días de educación del chaval o chavala, o sea, los tres primeros años. Y luego otros que entendían que sí son importantes para el desarrollo de la personalidad, pero realmente el de la educación iba creciendo conforme te hacías mayor. Y entonces extrapolaban y comparaban el sistema educativo español y el sistema educativo noruego. Entonces tenía una curva de inmersión muy grande en los primeros años, el español iba creciendo y en Noruega era al revés. Pero esos primeros años, esto os lo he explicado porque me ha venido a la cabeza, esos primeros años tú estás formando tu mente, tú estás viendo a tus padres viendo hacer las cosas de una manera, tú estás viendo que la gente hace las cosas de una manera, tú tienes tu propia experiencia, te quemas con el agua caliente o con el fuego, hay cosas que haces en la vida que solo las haces una vez, ya las has aprendido y ya está. O sea, no hace falta más. Entonces jugamos, el reconocimiento cognitivo es todo aquello que ya lo entendemos como natural, pero porque realmente lo hemos aprendido, no lo teníamos de nacimiento. Y se aplica también a colores, por ejemplo, se aplica también a tipografías, se aplica también a todos los elementos del diseño. Es por eso que es bastante lógico el tema del agua fría, agua caliente, estamos jugando con el azul, que es un color más frío, evidentemente, de hielo, etcétera, etcétera, el rojo, pues fuego, que el rojo ya es lo que os decía. Todo el mundo de pequeños ha quemado cuando te han dicho, no toques ese plato, no te acerques al fuego, no pilles la taza del té del microondas y tú lo has hecho. Entonces ya sabes que eso que va, no hay ningún problema, ha aprendido. Pero eso lo podemos aplicar a nivel técnico o a nivel de ingeniería o en nivel industrial, normalmente el frío y el caliente en un grifo siempre van para el mismo lado. Y dije yo, bueno, pues será para que no teníes y para que eso, el reconocimiento cognitivo ya sepa que para un lado es frío, para otro lado calor. Que no, que no, que hay más chicha que eso. Que eso se hace para que cuando tienes una adhería y venga en la pista, ya sepa dónde tiene que manejar y cómo está ubicada en las tuberías, por ejemplo. Así que ese reconocimiento cognitivo nos sirve para muchas otras cosas.